El conflicto más letal en la historia de Gaza ha estado en curso durante casi tres meses. Y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, promete que no está cerca de terminar. La guerra no ha terminado. Terminará con una victoria total, no menos que eso. Después de semanas de devastación y más de 21.600 muertos en el enclave, el objetivo del gobierno israelí, que busca destruir a Hamas, aún no se ha logrado. Israel tiene tres objetivos declarados. Asegurar el control del norte del enclave, avanzar en el sur, eliminar a los líderes de Hamas. Para lograrlos, una operación terrestre comenzó en el norte de Gaza el 27 de octubre, en paralelo a una intensa campaña aérea. Dos meses después, el ejército asegura estar acercándose al control de toda la zona norte y eliminando uno a uno a los líderes y subordinados de Hamas. Afirma que ha matado a 8.000 de ellos, sin que sea posible verificar este recuento de manera independiente. Después del norte, el ejército está ahora tratando de tomar el control del centro y sur del enclave. Uno de los objetivos declarados es eliminar a los líderes más importantes de Hamas que se sospecha se esconden allí, incluido Yahya Sinuar, el líder de la organización en Gaza. Hasta ahora, solo dos líderes del círculo cercano a Sinuar han muerto. Los otros cinco, incluido Mohamed Adif, jefe del ala militar de Hamas, siguen vivos. Pero para el ejército, ya sea que se han encontrado o no, la invasión terrestre no ha terminado. Su paso final es asegurar el control de la frontera con Egipto. Así, según medios israelíes, los principales aspectos de esta tercera fase de la ofensiva incluyen poner fin a las grandes maniobras militares, reducir el número de soldados desplegados en el terreno y cambiar a ataques selectivos. Sin embargo, considerando el número de civiles muertos y la resistencia mostrada por Hamas, casi tres meses de guerra han llevado a parte de los observadores a cuestionar la eficacia de la estrategia israelí.